Elementos de la Fiscalía General de la República llegaron la tarde del viernes a una instalación ubicada en la Quinta Calle Poniente, zona conocida como del Rinoceronte en el centro de San Salvador, para investigar el traslado de paquetes alimentarios del programa de emergencia sanitaria. Y es que allí están las sedes de un partido político y una organización de veteranos, quienes aclararon para quién era la ayuda. Don Pedro Avilés se refiere a la Mesa Unificadora del Bien Común, conformada por excombatientes de guerra de ambos bandos. Ante este allanamiento fiscal, el presidente Nayib Bukele escribió Veteranos de guerra, vean cómo los trata el sistema, así los desprecian, así tratan los alimentos que se le enviaron para el Día del Veterano. No solo los abandonaron en la guerra y después de la firma de la paz, los siguen despreciando 29 años después, que ya no los engañen. El vicepresidente de la Mesa de Unificación del Bien Común, Gabriel Durán, también cuestionó el procedimiento de la Fiscalía. Porque estos paquetes alimentarios fueron gestionados por la Asociación Mesa de Unificación del Bien Común hacia el señor presidente de la República, quien nos autorizó de buen modo ciertas situaciones que le solicitábamos en una carta y nos dio 100.500 paquetes. ¿Esto para qué? Para el beneficio de los necesitados. El representante de exveteranos de guerra aseguró que tienen un año y seis meses de arrendar ese local en este inmueble. El secretario de Comunicaciones de Cambio Democrático, Aldo Álvarez, también negó que los paquetes de alimentos fueran dirigidos a su partido. No ha pasado nada, porque nuestra sede está cerrada. Ahí no ha pasado nada. En los locales que están contiguos a la sede, donde está la asociación, creo que se llama la Mesa de la Unidad de los Veteranos, es que estaban los paquetes alimenticios, que a ellos el gobierno se los ha dado precisamente para ayudarles a su familia. Y el sábado, el fiscal general Raúl Melara salió al paso de las críticas y recordó que el 29 de octubre pasado se allanó el local del Partido Arena, en Ilopango, por trasiego de paquetes alimentarios. Tal como hicimos hace unos meses, en el cual hubo una denuncia del gobierno de que habían paquetes alimenticios también en una sede de otro partido político en Ilopango, el día de ayer se hicieron las diligencias pertinentes para comprobar efectivamente cuál era el destino de esos paquetes. Pero reconoció que en el caso de Cambio Democrático, tuvo una confusión y comprobaron que los paquetes de alimentos eran para excombatientes. Se obtuvo la documentación pertinente, la cual se hubo destinado a la ONG que lo había solicitado. Y bueno, la confusión ahí se da porque esta ONG de veteranos comparte un local que está pintado totalmente con distintivos de un partido político. Entonces, es ahí la confusión que se da. Nuestra obligación es verificar. William Chanta, TCS Noticias. TCS Noticias. TCS Noticias. Gracias por ver el video.